Tú querías jugar, no comprendí con mi cariño Que maldad te encierras, vanidos en tu sentir Todos me decían la verdad, yo no veía Hasta que mi propio corazón se convenció Sigue tus cadenas de mentira, eres loca Con un corazón tan noble como este, no haya nada Seguiré buscando las caricias y asoñaba En tu corazón sinceridad, creí encontrar Tú querías jugar, no comprendí con mi cariño Que maldad te encierras, vanidos en tu sentir Todos me decían la verdad, yo no veía Hasta que mi propio corazón se convenció Sigue tus cadenas de mentira, eres loca Corazón tan noble como este, no haya nada Seguiré buscando las caricias y asoñaba En tu corazón sinceridad, creí encontrar Eres vanidosa, no podrás negar Que yo te quería Que yo te quería Que fatalidad Que fatalidad Eres vanidosa, no podrás negar Que yo te quería Que yo te quería Que fatalidad Que fatalidad Eres vanidosa, no podrás negar Que yo te quería Que yo te quería Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad